¿Te gusta One Piece? ¿Estás aburrido y dulces y sin idea de alguna? ¿Te gustan los temas? ¡Pues hoy es tu día de suerte, cabrón! En vez del server server, hemos estado creando uno de los mejores dummies de la historia de One Piece. ¿Te gusta Radio Or Quality? ¡Este dummies para ti! ¡Podrás encontrar el link en todos los episodios en la descripción, cabrón! ¡Un saludo! ¡Mataos! ¡Y comer muchos queda mientras los veáis! ¡Adiós!